listo ya estamos bueno el día de hoy probablemente bueno esta es mi opinión verdad muy particular porque obviamente yo soy informático y no me no es que me encante permíteme un segundito que siempre se queda esto por aquí ya ahorita sí no es que me encante particularmente el tema pero considero que es imprescindible que es hablar sobre todo el cuerpo normativo que enmarca los sistemas de información en salud en el salvador como van a ver como realmente hay implicaciones muy serias para todos los gustos tanto de la parte tecnológica o sea quienes estaríamos detrás de todo el impulso de los sistemas informáticos también para quienes toman las decisiones de llevar este tipo de esfuerzos a cabo y por supuesto para quienes los usan si aquí no se salva nadie y bueno un poco en algunas presentaciones siempre pongo así como dibujillos y memes y cosas porque para divertirme un poco pero esta es la más absoluta realidad me representa generalmente la legislación o las normas son muy importantes pero cumplirlas es un gran gran desafío y ustedes mismos ustedes mismas se van a dar cuenta de ello como usuarios y usuarias que son de estos sistemas y las consecuencias que tiene no cumplir con esas disposiciones verdad sin embargo hay que ponerle buena cara porque es la ley son las normas no son arbitrarias no son sugerencias o recomendaciones son obligación de cumplirlas y por supuesto uno no puede ignorar o uno no puede digamos escudarse en que las ignora o que no las conocía estás obligado simplemente yo me he tomado un poco la molestia de resumirles en el en el en el campus los artículos específicos que afectan y que son los que vamos a ir leyendo y a discutir a debatir hoy más que nunca sobre todo por lo feo que es el tema de la legislación les voy a pedir que que interactúen sin así abiertamente verdad que hagamos la clase más interactiva posible porque verdaderamente vale vale la pena que discutamos cada uno de los artículos que vamos a ir leyendo y considerando que yo obviamente pues les voy a ir explicando un poco el sentido de muchos de ellos pero como les digo ahí están ya extractados para no tenerse que leer todo un tocho de ley o la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico que es muy grande verdad como para leerla entera y mucho menos en una hora y poco que tenemos de clase básicamente la base legal más relevante para lo que son sistemas de información en salud se resume en tres puntos principales el primero obviamente sólo aplica al expediente clínico electrónico o el expediente electrónico en salud el día que veamos bueno falta todavía mucho pero cuando veamos expediente clínico electrónico van a van a darse cuenta como esto realmente es muy importante lo que sí aplica en general a todos los sistemas informáticos en salud es la ley de deberes y derechos de los pacientes el proveedor de servicios de salud y su reglamento y ya van vamos a ver eso es articulado cómo es posible que realmente tenga influencia en el caso del ministerio de salud creo que el seguro social tiene algún tipo de normativa similar pero no estoy seguro por eso no la incluí pero en el caso del ministerio los hospitales tienen un reglamento que se hizo en la gestión anterior y hay una referencia directa al expediente clínico electrónico entonces estos tres elementos jurídicos definitivamente son de impacto directo ok ahora los vamos a ir viendo poco a poco la siguiente los siguientes que si son generales pero que también tienen algún tipo de incidencia definitivamente la ley de firma electrónica que acaba de ser reformada y vamos a ver exactamente algunos artículos que si son relevantes y un uno particularmente de la reforma que también afecta mucho bueno afectará porque todavía desde el punto de vista práctico no no está funcionando aunque ya tiene las condiciones para ello recientemente ok vamos a tener un tema dedicado exclusivamente a firma electrónica así que no voy a extender mucho en eso es el último de todo el curso la que sí definitivamente es muy importante es la ley de acceso a información pública no importa que en este momento desde el punto de vista de lo que es acceso a información oficiosa estamos teniendo bueno pues mi opinión verdad graves problemas de cumplimiento de parte de los órganos del estado desde el punto de vista de la información de los datos confidenciales que se almacenan en los sistemas de información de salud no ha cambiado nada y sigue teniendo que respetarse escrupulosamente entonces vamos a ver exactamente qué artículos son los que afectan en ese sentido la que más les va a doler se los anticipo es la ley especial no es ni siquiera una ley pequeñita verdad o normalita es una ley especial es decir que se sobrepone a otras que es la ley especial contra los delitos informáticos y conexos ya van a ver por qué y hay una pequeña derivación un pequeño conecte con la ley de propiedad intelectual en cuanto al uso de herramientas informáticas esas no las vamos a ver pero sí antes de que empecemos con las que son especializadas les comento que tiene una implicación por la manía triste o la costumbre triste que suele haber de usar software privativo pirateado básicamente y que bueno la ley existe y utilizar una herramienta informática ilegalmente es un delito claro no se puede poner ahí como de bueno y que a mí que me va a denunciar a la fiscalía por estar haber crackeado office para y tenerlo instalado nadie pero lo que se está haciendo y pues no es no es correcto yo por eso siempre les voy a todo lo que les enseñe enseñaré en todo este curso y lo que yo les puedo recomendar a título particular si alguien me pregunta va a ser siempre basado en software libre y gratuito porque es perfectamente capaz para todo lo que uno necesita básicamente salvo cosas muy muy sofisticadas y no te metes un problema con un dilema moral no solamente desde el punto de vista delictivo verdad entonces la ley de propiedad intelectual también definitivamente sobre todo cuando elegimos algún tipo de herramientas para nuestra labor en salud es importante que cumplamos con la ley si si estamos usando software privativo pues que pagamos la correspondiente licencia y respetemos los derechos del autor por supuesto y en el software libre pues los derechos se garantizan con la autoría pero no le tenemos que reconocer económicamente ningún tipo de licenciamiento a nadie podemos hacer con esa herramienta lo que queramos ok muy bien vamos a pasar un poquito a describir lo que lo que son los artículos más relevantes que tenemos bueno aquí lo vemos verdad en el en la clase del día de hoy en la semana 2 tenemos todas estas regulaciones que debemos estudiar relativamente por lo menos comprenderlas la más relevante para empezar es la norma técnica para la conformación y custodia del expediente clínico lo voy a ir pasando por aquí es un poquito grande ustedes me dicen si lo ven bien un segundito nada más lo ven bien y perfecto muy bien solo voy a poner una cosa aquí para ir para ir para ir para ir viendo los artículos específicamente estamos hablando en este momento del artículo 10 conocían ustedes de esta norma para empezar sabían que existía no 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 bueno sí 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 muy bien la gran mayoría sí pero tenemos alguna persona que no sabía de su existencia bien esto es súper importante esta norma quizá como antes de ir al artículo 10 es muy relevante que ustedes sepan que que aplica a toda persona natural o jurídica que preste servicios de salud en el ámbito público como privado ok no es una norma que aplique solo a las instituciones públicas ni nada de eso todas las personas que realicen labores de atención de la salud están sujetos a esta norma y la tienen que cumplir ok y esa norma está habilitada por la ley que vamos a ver a continuación la ley de deberes y derechos entonces por favor como es una norma que emite el órgano ejecutivo en este caso la emitió el el ministerio de salud eventualmente no tiene la misma repercusión mediática que puede tener una ley o un reglamento de una ley pero es exactamente igual desde el punto de vista de su obligación la obligación de su cumplimiento entonces bueno la mayoría la conocía pero quien quien no ya sabe que no es nada optativo sino que es verdaderamente importante en la norma obviamente se dedica al expediente clínico no 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 hace ningún tipo de regulación desde el punto de vista de los datos que por ejemplo se puede almacenar de desde el punto de vista estadístico o de vigilancia epidemiológica que también son importantes y los y están sujetos a la confidencialidad por la ley de acceso a la información pública pero esta norma se dedica exclusivamente a la parte del expediente clínico ok a lo que nosotros nos atañe obviamente los expedientes físicos pues la norma tiene tanto la parte de expediente físico como la de electrónico pero nosotros en esta asignatura que sistemas informáticos nos interesa lo electrónico no es que queramos ignorar lo físico pero porque obviamente nos vamos a basar en todo lo que ya haya pero nos vamos a ir fijando exclusivamente lo que tiene que ver con la parte digital o electrónica primer punto el expediente puede estar conformado en formato físico electrónico o cualquier otro soporte que garantice autenticidad, integridad y conservación desde que la norma se emite el expediente clínico electrónico queda autorizado así literal cuáles son las únicas condiciones que establece la norma y hay todo un título de la norma que lo veremos muy por encima que debe garantizarse que lo que se escribe en el expediente realmente es auténtico y tiene la garantía para demostrar esa autenticidad ahí viene un poco asociado con la ley de firma electrónica nadie puede alterar ese expediente sin permiso el expediente es íntegro ni alterarlo quiere decir que nadie puede modificar lo que pasó eliminar cosas o agregar cosas cuando le plazca sin que eso se corresponda con la realidad ¿ok? y por supuesto tiene que estar bien conservado nadie puede decir ¡ay! es que se me arruinó el disco duro y perdí todos los expedientes eso tiene consecuencias ¿ok? cuando uno implementa un expediente clínico electrónico es muy importante garantizar esa conservación o esa seguridad de los datos tanto en el acceso como en su permanencia ¿ok? y no es fácil ni tampoco barato requiere un esfuerzo considerable el siguiente artículo que vamos a ver ahora es el artículo 11 sobre todo en este párrafo en los establecimientos que tienen expedientes clínicos exclusivamente en formato electrónico se deben consignar resultados de exámenes de laboratorio y gabinete que no estén disponibles es decir eso fue un párrafo que se incluyó bueno yo trabajé me colaboré en el desarrollo de esta norma fue un proceso muy largo muy largo infinitamente largo que tendría que ver bueno porque la norma que había anteriormente se llamaba norma de SDOMED estadística de documentos médicos esa norma madre del amor hermoso creo que era de los años 90 una cosa así o sea algo verdaderamente antidiluviano y por supuesto lo electrónico ni por cerca le pegaba entonces pasaron demasiados años sin que se adaptara a la norma a la realidad y costó sinceramente no menos de dos años de trabajo es difícil porque en el ministerio estás en misa y repicando o sea que teníamos que sacar tiempo de saber de dónde para reunirnos con mucha gente la gente de regulación la gente de sistemas de información en salud que dependían de vigilancia sanitaria anteriormente ahora son de planificación nosotros como sistemas informáticos como tecnologías de información y comunicaciones y no era una cuestión de iniciativa única y exclusivamente de la institución sino que había que considerar la opinión por supuesto del seguro social la opinión de todas las establecimientos todas las instituciones del sistema nacional de salud y del instituto de acceso a información pública que por cierto apoyó un montón era otro instituto no era la actual eran unas personas de verdad increíbles que nos ayudaron un montón y de hecho se convirtió un poco en uno de sus proyectos insignia el impulsar esta norma para que fuera una realidad se hizo toda una consulta pública en fin la verdad es que la norma tuvo su éxito en ese sentido aunque se tardó demasiado en mi opinión pero esto que les comentaba es que se partía un poco de la base de que podía haber muchas herramientas donde algunos elementos que normalmente salen en papelitos y demás o sea no quedaban incluidos dentro del expediente electrónico y todo cuando estamos hablando de expediente electrónico completo exclusivamente en formato electrónico no nos podemos dejar aparte nada aunque sean elementos que eventualmente son accesorios del expediente ok entonces por eso en el artículo 11 se hace esa mención luego el capítulo 4 pues se dedica exclusivamente al tema verdad y es un poquito largo pero vale la pena que veamos por encima algunas cosas lo primero que no queríamos dejar al digamos al margen es que para cualquier institución establecimiento que se dé que define el uso de expediente clínico electrónico no puede omitir que hay una responsabilidad personal o sea no es es que el sistema falló no el sistema el sistema es una herramienta no le puede estar no le puede echar la culpa a que el sistema no está disponible o a que el sistema lo violaron la seguridad del sistema obviamente no alguien tiene que asumir desde el punto de vista personal esa responsabilidad y eso es complicadísimo porque esa persona debe tener ciertas competencias no le puedo no puedo agarrar yo al primero que pasa por el pasillo y decirle así mira tú vas a ser el responsable de informática de la seguridad informática del sistema de expediente clínico del hospital ¿por qué? porque yo lo digo porque soy el director esa precaución eso lo conocíamos esa mala praxis ya la habíamos experimentado esa tendencia un poco absurda de agarrar a cualquier pobre señor o señora de estadística por ejemplo ¿verdad? y enchutarle una responsabilidad sin tener las capacidades para ello entonces aquí se hace todo un desglose de las funciones y lo que tiene que cumplir pero por supuesto hablando de personas que tengan esa actitud y esa formación ¿verdad? no puede ser cualquier persona otro punto importante es que la norma no es suficiente la norma dice establece qué es lo que debe cumplirse pero la norma no establece cómo debe cumplirse el cómo tiene que expresarse en unos lineamientos ¿ok? entonces cada institución pública o privada debe tener un lineamiento que adapte lo que dice la norma que debe hacerse a sus circunstancias a su realidad ¿sí? entonces el ministerio tiene que tener su lineamiento el seguro tiene que tener su lineamiento y así todos los demás eso está en el artículo 44 ¿ok? las instituciones deben tener sus propios documentos para cumplir con toda esta norma ¿de acuerdo? y esa persona responsable de seguridad informática es la encargada de validar que efectivamente así está se está haciendo y no no es que yo diga sí, sí se está cumpliendo no, no, no usted tiene que agarrar y hacer anualmente esto seguro que no se está cumpliendo para nada pero anualmente es la persona nombrada como responsable de seguridad del expediente clínico electrónico debe emitir un informe como les digo nada fácil por eso se le pone el MMI de la careta ¿verdad? que bonito decir todas estas cosas pero cumplirlas es todo un paquetazo de trabajo además bueno los lineamientos tienen que actualizarse cada vez que pase algo tiene que haber un registro de incidencias cada vez que haya un problemito o cualquier cosa tiene que haber un registro o se supone que obviamente electrónico aquí está el regalito bueno yo lo llamo regalito porque lo hicimos a propósito totalmente malévolo dedicado a en aquel momento a nuestra señora a la señora ex ministra ¿sí? que ahora mismo la verdad que lo está pasando muy mal pobrecita y es que debe haber suficiente personal con la capacidad necesaria para poder atender el expediente clínico electrónico es decir no es ay sí qué bonito vamos a poner expediente clínico electrónico porque qué chivo y nos va a ahorrar un montón de plata y todo esto va a salir muy bien y qué modernidad no señor usted para que pueda hacer eso tiene que tener todas las todas las necesidades cubiertas toditas de soporte técnico todo el horario y aquí es donde hay golazo te das cuenta de que de repente en un hospital X no voy a mencionarlo porque todavía sigue siendo una realidad el responsable del expediente clínico electrónico es el supervisor de mantenimiento general y el muchacho pues que hace lo mejor posible porque además son bellísimas personas súper dispuestos se metieron a este rollo simple y sencillamente porque les encanta el tema informático aunque tengan otras funciones oficialmente asignadas pero es gente verdaderamente campeona sin tener la cualificación necesaria son aficionados a la informática heredaron esa función porque les gustaba y ayudar apoyar a la gente mira la computadora se me arruinó y ¿quién me ayuda? pues ahí va la persona X pero esa persona tiene un horario llega a las 8 y se va a las 5 como mucho y dando obviamente más de lo que debería dar oficialmente sí pero el expediente clínico electrónico en el hospital funciona 24-7 papá y ahora cuando las 2 de la mañana se arruina se apaga el servidor porque nada es infalible por mucho que tengamos una herramienta bien bonita en el ministerio o en el seguro ¿qué pasa? ¿quién responde? entonces la norma establece ese requerimiento si no se está cumpliendo pues es un grave problema y podría tener consecuencias por supuesto ya sabemos que en nuestro país lamentablemente el cumplimiento obligatorio de esto pues generalmente no llega a ningún tipo de sanción ni nada de eso salvo que la corte de cuentas de repente agarre y se ponga a investigar ese tema ¿verdad? pero bueno y mucho menos actualmente la corte de cuentas está súper de capa caída todo el tema de las copias de respaldo definitivamente súper importante ustedes lo pueden leer y darse gusto no son del ámbito informático entonces este tipo de cosas como bueno pues que lo resuelva la informática que realmente es su responsabilidad así debe ser nosotros como ingenieros e ingenieras tenemos que resolver para el para el establecimiento para la institución para la que trabajamos ese tipo de disposiciones pero están aquí están marcadas todas las medidas que se tienen que tener si es importante y es muy importante este de aquí ¿ok? vamos a ver sobre todo quiero ver el acceso físico la restricción de acceso en el artículo 57 es muy importante porque define que las personas que tengan acceso al sistema solo pueden tener acceso a lo que les está definido no pueden tener un acceso irrestricto a cualquier cosa ¿ok? solo para las funciones que se le han dado o sea si usted es doctor o doctora sus funciones en el sistema son dar consulta pues a eso solamente tienes que tener acceso nada más ¿ok? pero sobre todo quiero quiero ver este este artículo este es lindo el 63 el uso de la identidad de otra persona para acceder al expediente clínico electrónico será considerado una violación de la seguridad del sistema de información y se someterá a lo dispuesto en la ley especial contra los delitos informáticos y conexos si punto si yo le doy mi usuario y mi contraseña a otra persona estoy cometiendo un delito si otra persona o usted está utilizando un usuario y una contraseña que no es el suyo asignado a usted como persona física está cometiendo un delito normalmente no pasa nada hasta el día que pasa y el día que pasa usted tendrá que enfrentar en un juicio una acusación y el juez lo que va a tener en sus manos para dictarle una sentencia es esta ley especial ok entonces acuérdense solo tenganlo ahí en memoria que cuando se utiliza ese usuario esa contraseña que no me pertenece y se los se los expreso porque yo vi esa costumbre de que de algunas personas sobre todo del área médica grandes personajes que le daban incluso hasta el sello de ULE al residente para el expediente para firmar o sea ellos eran se hacían los responsables de lo que el residente hiciera y pum y le sellaban con el sello pero no eran los que estaban dando la consulta por ejemplo eso en el mundo electrónico es equivalente a bueno yo te doy mi usuario en mi contraseña o ahorita que para entrar al SIAP por ejemplo se usa firma electrónica simple porque la certificada todavía no están funcionando pero bueno si yo le doy mi contraseña o le doy mi firma electrónica quien es ese acto de su implantación es un delito que vamos a ver después que pena tiene ok y demás ah bueno si esto es muy importante también la bitácora de acceso en el expediente clínico electrónico queda registradísimo todo todo no sólo lo que cambia también lo que se ve si ustedes por ejemplo como doctores o doctoras enfermeras enfermeros agarran y se ponen a consultar un expediente de una persona que no es aquel o aquella que al que están atendiendo eso queda registrado porque esa es información confidencial de la persona usuaria y esa información confidencial se autoriza el acceso se autoriza si y sólo si está siendo atendida y es una autorización que se entiende que no tiene que registrarse por escrito porque la persona física a la hora de ser atendida se identificó en archivo en estadística documentos médicos y con el acto de decir yo estoy viniendo a una cita o yo quiero ser atendido implícitamente no explícitamente implícitamente está consintiendo que para realizar esa atención de salud proporciona concede el permiso de acceso a sus datos sí y solamente según la ley de esa información pública en caso de emergencia una persona inconsciente autoriza de manera irremediable ese acceso pero si no si ustedes agarran y ponen el número de expediente de Periquito Pérez y no es una persona que le ha dado implícitamente ese permiso ustedes están violando el acceso están utilizando un acceso indebido entonces pueden denunciarles esos casos han sucedido con expediente físico que de repente el expediente de alguien lo solicitó un familiar y eso lo vi yo en el Rosales de verdad hasta me pongo frenético con eso yo vi en el Rosales incluso la jefa de Esdomed decirle a la gente del Instituto de Acceso de Información Pública y unas personas que vinieron del exterior en este proceso de creación de esta norma que familiares de determinadas personas venían y les pedían el expediente y se lo daban y nos quedamos así como me está dando paja ¿verdad? no, no, no sí, sí es costumbre pero ¿cómo se le ocurre? si el expediente es personal ustedes solo lo custodian el expediente no es suyo es de la persona en su área ¿cómo se le ocurre dárselo a un familiar solo porque llegó y se lo pidió? o porque tiene amistad en el caso del expediente electrónico es la misma cosa si de repente algún dato confidencial de la salud que fue atendida ahí ¿verdad? sale a la luz pública y se publica y se hace viral y todo lo que pasa actualmente ¿verdad? en las redes sociales la que te puede caer como responsable del expediente como responsable de haber tenido acceso es mayúscula ¿ok? no es ninguna broma y lo vamos a ver luego en la ley de delitos informáticos así que por favor que ustedes lo sepan que un expediente clínico electrónico bien hecho cumple con esta norma y esa norma establece una bitácora de acceso que contempla no solamente los cambios que se hayan hecho a los datos sino también los accesos los accesos aunque sean de lectura ¿ok? cuidado con eso por fin bien soportes informáticos transferencias de expedientes aquí hay es importante que se vea que se preparó se allanó el camino para cuando se creara se constituyese el expediente único electrónico que ya funciona afortunadamente se daba bueno ustedes lo saben que en muchos casos de personas atendidas en determinados establecimientos se iban a otros referidos y en el otro establecimiento como si fueran completamente nuevos lo cual por supuesto tenía un perjuicio muy importante para la atención de la salud que ellos necesitaran iban solo con la referencia la boletita de referencia y bueno y usted ¿qué le pasa? pues esto y esto y no sé qué verdaderamente penoso aquí ya está contemplado que se puede hacer transferencias de expedientes inclusive entre instituciones públicas inclusive de las públicas a las privadas y viceversa porque ese tránsito ese intercambio de información que por supuesto requiere un consentimiento de parte de la persona debe estar amparado en algún tipo en algún tipo de norma y aquí está ok si yo me voy al seguro y quiero que el seguro tenga acceso a los expedientes del ministerio de salud debe haber una habilitación legal que se da por aquí y también por la ley de acceso a información pública lo vamos a ver dentro de un momento ok igual todo lo que es exportación de los expedientes en caso de que alguien necesite alguna autoridad judicial la Fiscalía General de la República haga una solicitud pues aquí viene todo el mecanismo de cómo debe exportarse que tiene que estar sujeto a la ley de firma electrónica etcétera etcétera listo con la norma es más que suficiente vamos a hacer una pequeña paradita por si tienen alguna alguna duda tienen alguna inquietud alguna duda con respecto a la norma es tensa como han visto adelante habla en micrófono comenten ¿todo bien? pues la norma está bastante bonita está muy completa está muy detallada pero como usted lo dijo no anteriormente yo trabajo con el sistema electrónico perdón el expediente electrónico en línea en el hospital y precisamente muchas de las cosas de los reglamentos o de los artículos que usted ha mencionado que no no se cumplen al 5 así es así es compañero usted lo ha dicho y debería porque si todo lo que no se esté cumpliendo tiene consecuencias o podría tenerlas claro damos por sentado que nunca va a haber ningún problema ¿verdad? y que porque como se supone buena fe en el trabajo pues entonces hay cierta relajación digamos de buena onda pues o sea tampoco es que uno tenga que ponerse así todo histérico a la hora de aplicar la normativa o la ley porque muchas veces eso dificulta yo no eso no lo niego ¿verdad? o sea cada uno de esos artículos son impedimentos para que se implementen expedientes clínicos electrónicos y demás generalmente las normas están hechas siempre un poco a la defensiva previendo los problemas que pueden surgir cuando alguien denuncia y eso sucede antes o después en el ministerio de salud particularmente sucede muy poco probablemente porque la población que se atiende en nuestros servicios sanitarios bueno yo sigo considerándome parte del ministerio aunque nada que ver ¿verdad? pero es gente muy humilde ¿sí? que protesta poco y que a veces incluso admite maltrato así literal maltrato violaciones flagrantes a sus derechos humanos se lo digo si yo de hecho no personalmente pero si mi pareja en el momento de tener a nuestro hijo en el hospital nacional de maternidad todavía era maternidad no estaba el hospital nacional de la mujer sufrimos ese maltrato yo no me identifiqué como miembro del personal del ministerio de salud ni nada de eso y sé lo que es recibir un maltrato y afrontar consecuencias graves por ese maltrato y no denuncian ¿sí? igual yo también me quedé como digamos bloqueado y reflexioné todo esto hasta mucho después pero bueno en ese sentido las normas pasan así como no pasa nada pero en el seguro social por ejemplo sí al seguro le ha tocado por ejemplo modernizar obligatoriamente todo el tema de expedientes clínicos a pura denuncia por ejemplo el caso cuando estábamos haciendo la norma y teníamos la participación de la gente del seguro ellos tenían por ejemplo todo su almacén de digamos histórico de expedientes clínicos era literalmente una piscina de folders pero una piscina sí todos los folders tirados en un lugar no sé dónde ni lo pango creo que lo tenían y hubo una denuncia de una persona que dijo que bueno le habían suministrado un medicamento que luego se descubrió que el medicamento tenía efectos adversos y que le habían dañado gravemente la salud y ella llegó para sustentar su denuncia y quería su expediente y le dijeron sí sí está en el almacén y cuando fueron a ver al almacén el almacén no era tal era un amasijo de folders ahí todos tirados y bueno obviamente tuvieron que ver cómo hacían pero bueno llegará un momento en el que las normas se pidan cumplir entonces no está de más tenerlo en cuenta aunque muchas veces uno es el usuario nada más solamente tiene que estar pendiente de no infringir la norma el pedacito que le toca como usuario pero que no es nada irrelevante pero a lo mejor es más pequeño que lo que le toca por ejemplo a los compañeros y compañeras que se encargan de administrar el expediente clínico electrónico en el hospital de Salvador obviamente ellos sí tienen que cumplir con todo esto y mucho más alguna otra aportación si no pasamos a la ley de deberes y derechos pasamos muy bien está muy grande esto así la ley de deberes y derechos de pacientes y proveedores de servicios de salud me imagino que todo el mundo la conoce o por lo menos ha escuchado hablar de ella sí verdad es una ley que también es también relativamente reciente en la gestión anterior se llevó a cabo y no ha sido reformada hasta la fecha así que el primer punto importante es el artículo 20 el derecho a la confidencialidad ¿sí? hay digamos hay coincidencias entre la ley de acceso a información pública no tendría que haber contradicciones entre leyes obvio pero en muchas otras las hay en este no porque la ley de acceso a información pública se hizo antes en la gestión anterior no me acuerdo si fue del 2011 por ahí más o menos la ley y aquí dice bueno pues que los pacientes tienen derechos a que se respete el carácter confidencial del expediente clínico y toda la información que corresponde dentro ¿verdad? diagnóstico tratamiento estancia no importa ¿sí? y solo da una salvedad que es a menos que por autorización escrita porque existan razones legales o médicas se deba divulgar tal información ¿ok? por ejemplo pero casi siempre esa divulgación no va vinculada a la persona ABC sino que es simplemente que tenemos un caso de tal morbilidad peligrosa etcétera etcétera que estamos manejando cosas así ¿verdad? nada más el más relevante es el 33 artículo 33 inciso D aquí obviamente afecta ¿sí? a los expedientes electrónicos aquí no hace ningún tipo de distinción entre en el tipo de expediente o el tipo de documento que debe preservarse ¿ok? todos los expedientes deben preservarse adoptando las medidas técnicas y procedimientos para resguardo y protección de los datos contenidos en los mismos y evitar su destrucción o pérdida físico o electrónico ¿ok? para los dos muy bien esta ley desde el punto de vista de expediente o de sistemas de información en salud hasta aquí llega pero el reglamento tiene una serie de artículos también muy importantes que tienen consecuencias que van a ver a continuación el reglamentito de la ley nada más y nada menos en el artículo 18 muy bien artículo 18 todas las personas o pacientes tienen un expediente clínico para el ejercicio de cada atención ¿ok? el punto relevante es este el expediente puede ser guardado en papel sistemas informáticos o cualquier otro soporte que garantice su autenticidad integridad y conservación repite las mismas palabras eso no es casualidad porque es pluma mía y como yo participé en la norma pues esta parte del reglamento se fue con ese apellido ¿verdad? sistemas informáticos chéverísimo pero garantizando esos tres esas tres características importantísimas ¿verdad? ¡Ah! ¿qué pasa aquí? este sí que es un golazo también importante las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud a públicas deberán implementar gradualmente y en un plazo no mayor a cinco años el expediente clínico de forma electrónica cinco años de plazo ¿y cuándo se emite este bonito reglamento? el 10 de abril de 2019 ¿qué quiere decir eso? que salvo que reformen el reglamento que lo pueden hacer cuando les dé la gana porque el reglamento es algo que emite el órgano ejecutivo ni siquiera tiene que ir a la Asamblea Legislativa y si tuviera que ir pues lo cambiarían también sin ningún problema con la mayoría que se tiene actualmente el 10 de abril del 2024 todas las instituciones públicas de salud tienen que tener implementado el expediente clínico electrónico en todos los lugares primer nivel segundo tercero chao pescao entonces ahí ¿ustedes qué opinan? de hecho en el foro tenemos esa preguntilla ¿consideran que es viable que se cumpla con esa fecha 10 de abril del 2024? el tiempo pasa así ¿verdad? volando y la inversión que hay que hacer para implementar el expediente clínico electrónico es sinceramente mayúscula ¿verdad? y no solamente la inversión también el gasto corriente que eso genera cuando veamos el expediente clínico electrónico platicaremos un poquillo de ello entonces esto es complicado por supuesto si alguien dice no, no mira en el primer nivel está yuca porque si los hospitales todos están conectados y más o menos tienen un presupuesto que les alcanza más o menos pero el primer nivel son más de 700 establecimientos por ejemplo en el caso del ministerio ¿verdad? adelante por ahí hay algún comentario dígame en relación a esto sobre el uso del expediente electrónico es lo anhelado creo yo ¿verdad? pero para el caso del primer nivel más de 750 establecimientos de salud que tienen en sal primero usted sabe que es lo que se establece ahorita es poder darles a estos establecimientos la conectividad y el equipo deseado correcto tiene que garantizarse eso en primer lugar en eso están de hecho sí eso está se está realizando y hay metas como es de que a 2025 yo entiendo que es paulatino ¿verdad? no es de la noche a la mañana y se va a implementar sí en primer nivel pero se goza también de que las redes de hospitales están más interconectadas que incluso al primer nivel creo que es el gran red eso por una parte por otra ya dar el salto de calidad al expediente electrónico en línea se habla también de que va a haber la parte del expediente en físico siempre por esa cuestión de que van a haber errores se va a ir el internet se va a ir la luz aunque no todos los lugares tienen una fuente eléctrica que les pueda suministrar a excepción de los hospitales por supuesto pero sí tener esta situación de tener el 2024 habría que ver ¿verdad? esta parte no es el reglamento pero recuerde que de toda ley hay un reglamento esa fecha está puesta en el reglamento de la ley ajá entonces 2024 pues un tanto ambicioso por lo que tenemos actualmente sí y es una deuda de todos los gobiernos que están usados así es entonces en buena hora sí se logra pero sí es un gran reto empezando por primer nivel primero aquello eso es macro porque la infraestructura como está para garantizarles esa conectividad segundo darle los efectos necesarios tercero la capacitación también hay que dar el otro así que hay varias arisas que hay que tratar correcto muchas gracias por la intervención sí sí coincido con la ambición o la consideración de ambición que tiene el reglamento sigo sigo teniendo contacto con el equipo que desarrolla e implementa el expediente clínico electrónico en el ministerio sé que de hecho el planteamiento que tienen no a largo plazo sino a corto es precisamente tener conectividad con todos los establecimientos no sé si lo van a poder lograr a corto plazo aunque el dinero se tiene cosa que en las gestiones anteriores no era la realidad nosotros nos tuvimos que enfrentar a una austeridad bien grande el gobierno actual está no sé solventando esa austeridad con mucha alegría financiera verdad no sé hasta qué punto será sostenible porque mucho de ese dinero que se dispone actualmente pues no es presupuesto de fondo general sino que es dinero que viene de préstamos entonces eso pan para hoy y hambre para mañana aparte de que obviamente tendremos que pagar cada centavo con intereses pero en la actualidad desde luego sé que la intención o por lo menos la disposición política que tiene el ministro actual y demás es de lograrlo acomode lugar y hacer la inversión que se tenga que hacer eso desde el punto de vista de la implementación y del cumplimiento con esta fecha definitivamente yo creo que se va a lograr al menos en el ministerio y de hecho la intención de ellos es que el seguro social utilice también el sistema integral de atención al paciente esto lo veremos con todo el lujo de detalles en la semana que vamos a dedicar al expediente clínico electrónico ok y en mi miedo no es tanto el tema de la formación o de la capacitación o del soporte que tiene que darse el tema eléctrico porque desde luego lo que sí estamos claros es que no hay plan B una vez que se implementa el expediente clínico electrónico la gente se acostumbra a él nadie va a querer escribir nunca más en un papel sobre todo cuando tienes que escribir en el papel y luego deshacer esa escritura en el papel y volverlo a poner todo en el electrónico porque así es entonces lo más complicado como les digo es el tema de la sostenibilidad mantener gente suficientemente atenta verdad para que esté resolviendo cualquier problema que se dé en cualquier unidad de salud por remota que sea con la celeridad del caso verdad y todo lo que es un gasto corriente que se introduce verdad porque pagar la factura de internet de todos los establecimientos es verdaderamente mayúsculo y el presupuesto que se tenía hasta el 2019 que yo me fui era bueno llegó un momento en el que fue cero y que me tocó a mí decirle al jefe UFI bueno entonces usted cómo se va a conectar Hacienda porque si no está poniendo ni un solo centavo para siquiera para los enlaces del ministerio con el ministerio de Hacienda apaga y vámonos ni te queda el SAFI ni el SIRI ni nada entonces dijo bueno ahí vamos a ver cómo que vamos a ver estamos hablando de un insumo crítico para el funcionamiento administrativo pero hasta ese punto de absurdo se llegó dejar cero absolutamente cero ahora las circunstancias han cambiado en ese sentido hay mucha más disponibilidad económica de dónde la han sacado no sé pero las cosas han cambiado y yo creo que sí se va a cumplir por lo menos con esa meta ahora que se pueda sostener más a largo plazo ese es otro pisto ok y lo hablaremos en detalle pero esto es lo que les quería enseñar un poco de la ley de deberes y del reglamento vamos a ver un poquito del reglamento general de hospitales afecta más al mensal que otra cosa pero sí tiene un par de cosas interesantes creo que es este yo tengo una duda adelante Vicky claro cómo están haciendo para supervisar o monitorear el cumplimiento de estos reglamentos ah es una buena pregunta no sé yo honestamente sí sí la responsabilidad está asignada y de toda la gente en los establecimientos sanitarios debería tener un responsable de la parte estadística y documentos médicos que obviamente también afecta a la parte del contenido del expediente clínico electrónico y un responsable de informática eso es lo que dice la norma hasta qué punto hay una supervisión a más alto nivel del cumplimiento pues yo me imagino que por lo menos en el ministerio se deben estar basando en la estructura de supervisión que tienen los servicios de salud ya implementada y por supuesto la injerencia formal que tiene sistemas de información en salud con respecto a las unidades de archivo o las unidades de estadística de documentos médicos ahora si se hace con la frecuencia de vida si anualmente hay una recopilación de todos los informes de cumplimiento de la norma etcétera sinceramente creo que no no se cumple a cabalidad pretender que así sea eso sería un poco exagerado en mi opinión pero pero de aquí a que se a una gestión o dos gestiones más me da la impresión de que si esto ya se va a quedar completamente normalizado pero es un proceso muy largo de hecho como pueden ver bueno ni siquiera el expediente clínico electrónico es algo que se inventara en la gestión anterior las primeras iniciativas que hubo de expediente clínico electrónico venía bueno el SIAP que hoy día se está utilizando en el hospital de El Salvador tiene su raíz en el sistema integrante de atención al paciente que se implementó entre el ministerio y el hospital nacional Rosales en el año 2007 desde ahí empezó todo el asunto que ahora mismo es lo que es ya lo veremos en el día la semana que vemos expediente clínico electrónico entonces es algo a larguísimo plazo y que supera por supuesto cualquier tipo de mediocridad política afortunadamente así está siendo así se previó que superara cualquier tipo de mala intención y definitivamente se está cumpliendo muy afortunadamente porque tirar la basura un esfuerzo de decenas de años da tristeza pero lo mismo pasa con los cumplimientos de las normas es algo que es a largo plazo ok vamos al reglamento de hospitales este es en el reglamento de hospitales tenemos el 95 el 96 bien en el reglamento de hospitales del ministerio se habla del sistema único de información en salud ok que es la misma cosa que poco a poco pues todo lo que es el expediente clínico electrónico que es una parte del sistema único de información en salud ahora ya ni siquiera se llama así no sé que si le habrán cambiado el nombre a toda la estrategia de implementación de sistemas informáticos en salud del ministerio pues se va se tiene que ir cambiando aquí no pone fecha la fecha se la pusieron en el reglamento de la de la ley de deberes y derechos ok el 96 bueno aquí habla también de cómo cómo se tiene que mantener la reserva quién es el responsable en un hospital en un hospital del ministerio de salud del del expediente clínico yo no estuve tan de acuerdo con este artículo porque tendría que haberse discriminado la responsabilidad técnica desde el punto de vista de la administración del expediente de la administración de la herramienta como un todo ¿verdad? entonces aquí al departamento de Sdomed lo meten en un problema porque si ¿qué pasa si el servidor se arruina? hay gente en Sdomed que tenga la capacidad de reiniciar el servidor o lo que sea no es de la unidad de informática llámese Pepe ¿verdad? no importa cómo la llamen en el hospital pero aquí ala esto se les dio la gana de ponerlo de esa manera y ya ¿verdad? pero bueno aquí también así se pudo incluir que el expediente único pues está protegido por medidas de seguridad informática adecuadas ¿verdad? ¿cuáles son? no se pone solamente que debe haberlas y quiero ver si eso sería del reglamento de hospitales hasta aquí bueno el 101 y 102 aquí también en el caso del expediente clínico pues aquí habla que tiene que haber una firma y un sello ¿verdad? en todos los documentos y en el caso del electrónico pues lo que disponga la ley de firma electrónica eso también es una cuestión así un poco sui generis porque no es necesario según la norma tener firma electrónica para poder implementar el expediente clínico electrónico ¿ok? eso que lo tengan quiero que quede muy claro no es imprescindible el uso de firma electrónica para que funcione el expediente clínico electrónico si se si se pone que bueno porque la firma electrónica es un mecanismo mucho más seguro para verificar el acceso en primer lugar o para después firmar los documentos que correspondan del expediente clínico electrónico pero lo que dice la norma es que debe si si adelante disculpa bueno yo tengo ahí si no coincido mucho contigo porque bueno el expediente electrónico si es un avance pero como vamos a constatar en el caso de la parte operativa que ha dado la consulta y ha firmado es legal entonces debería de ir de la mano definitivamente la firma con el expediente no veo el expediente solo sin la firma vaya ok es lógico que tú consideres eso verdad que puede que sin firma electrónica no vale pero la realidad es que sí si tú tienes un mecanismo que te permita identificar a la persona usuario contraseña con persona x y z con du y tal hizo tal entró en este momento vio a tal paciente le dio este tratamiento le identificó este diagnóstico remitió a farmacia todo eso puede quedar asegurado desde un punto de vista informático sin que implique el uso de una firma electrónica la norma tuvo esa precaución de no vincular directamente la firma electrónica porque si así fuese en este momento habría un grave problema la firma electrónica que se está utilizando para poder acceder por ejemplo al sistema integral de atención al paciente no es una firma electrónica certificada no es una firma por no es el momento de que lo hablemos en detalle pero para que ustedes entiendan tenemos firma electrónica simple que es un archivito que cualquiera puede generar y decir que esa es mi firma electrónica igual que uno puede firmar un garabato en un papel y decir esa es mi firma y luego y luego está la firma electrónica certificada que tiene una garantía de que efectivamente ese garabato en este caso un archivo informático realmente le pertenece a esa persona y hay una autoridad que lo certifica esa firma electrónica en este momento todavía en el país no se está realizando si una pregunta acaba adelante adelante para ese caso quien tendría que certificar esa firma porque a mí me llama la atención porque donde yo laboro me han pedido firma y sello para esto del archivo electrónico entonces ese punto a mí me acaba de llamar la atención muy bien la firma electrónica certificada tendría que tener una cadena de confianza hasta la unidad de firma electrónica ok o sea la institución que te está entregando a ti la firma tendría que estar certificando tu firma y a su vez haber sido habersele concedido esa autoridad esa potestad y poderse establecer la confianza la cadena de confianza hasta el último punto pero en este momento todavía no se ha llegado a ese nivel de legalidad de cumplimiento de la ley de firma electrónica quiere decir por tanto que se está utilizando la firma electrónica bien pero todavía no se está alcanzando lo que expresa la ley de firma electrónica para que sea completamente legal en la norma técnica como sabíamos que faltaba todavía mucho tiempo para que se estableciese escrupulosamente lo que dicta la ley de firma electrónica y lo veremos dentro de un momento no hicimos estricto el cumplimiento de la ley de firma electrónica sino que planteamos que mientras hubiera un mecanismo que garantizara la conservación custodia integridad del expediente clínico electrónico todo bien ok ahora ese eso es como un una disposición pseudo transitoria eventualmente tenemos que alcanzar tenemos la obligación moral y legal de alcanzar todos los los fines que establece la ley de firma electrónica para que realmente lo que uno firma tenga plena confianza sí pero en este momento todavía no todavía no tengo una consulta adelante ya es vaya importante también como lo lo estábamos viendo al final el expediente electrónico nos permite el poder uno este poder limitar eso de que se tiene el expediente físico que muchas veces normalmente la norma nos dice que tenemos que tenerlo conservado al menos cinco años y eso no lo podemos destruir entonces al final el expediente electrónico nos permite un mayor manejo y fácil manejo de esos expedientes y que a través de la red por ejemplo donde yo trabajo que hay diferentes sucursales al interior del país el expediente electrónico me permite poder ver de una manera más rápida que consultas le dieron por ejemplo en Flor Blanca aunque yo esté en San Miguel y la la otra consulta era por ejemplo Carlos cuando llega a fiscalía secuestrar un expediente que validez tiene este expediente electrónico para poderlo entregar de esa forma o al final lo que nosotros hacemos porque como no hay nada que nos ampare legalmente lo que hacemos es imprimir ese expediente que está subido por ejemplo en el sistema que se llama Qflow que es el sistema operativo que nosotros tenemos con el cual trabajamos el médico firma y sella ese expediente y de esa forma se le entrega a fiscalía porque realmente no hay algo que ampare y diga que no validez el expediente electrónico entonces la verdad que es algo bien complejo a nosotros actualmente físico ya no estamos manejando solamente ni lo necesitan pero vea bien ok le voy a responder las dos preguntas porque son súper atinadas le agradezco muchísimo de verdad muchísimo número uno con respecto a la mejora que obviamente significa desde el punto de vista de la conservación de todos los datos que se refieren al tratamiento de los tratamientos que una persona ha recibido a lo largo del tiempo en papel es imposible en el caso del ministerio particularmente eso era verdaderamente doloroso porque se realizaba autorizado por la norma de esdomeda anterior un proceso que se llamaba depuración que era un eufemismo de destrucción así literalmente agarraban todo bueno creo que lo seguirán haciendo porque el problema es que no había espacio en las estanterías pues agarraban los expedientes y simplemente dejaban la hoja de identificación del paciente y a lo sumo lo que tendría que hacerse es una anamnesis un resumen del expediente anterior y empezar a quitar todas las hojas en muchos casos se podía en algunos casos se podía cumplir en la gran mayoría no porque desde el punto de vista de tiempo y de personal dedicado a ese proceso no había capacidad entonces yo pude ver en familiares míos que de repente iban a la misma al mismo establecimiento y le decían bueno perdón pero es que su expediente fue depurado y usted por qué viene y mi familiar dice pero bueno si yo estoy aquí en tratamiento por hipertensión de toda la vida como es que usted me está preguntando ahora mismo qué es lo que tengo si eso está en mi expediente no es que fue depurado o sea que lo tiraron a la basura literal entonces obviamente con el expediente clínico electrónico eso no sucede porque los datos son tan ínfimos desde el punto de vista de lo que significa en cantidad de datos una atención sanitaria es puro texto eso no ocupa nada es algo mínimo no tienes que descartar absolutamente ni un dato aunque ya sea irrelevante que hayan pasado miles de millones de años no importa esos datos pueden permanecer ahí toda la vida primera pregunta segunda con respecto a la exportación o el equivalente al secuestro de un expediente ante un requerimiento de la Fiscalía General de la República la norma técnica le autoriza a usted a entregarle a la Fiscalía General de la República un documento electrónico firmado sin problema no tienes por qué imprimir y firmar y sellar si quieres le echamos un vistazo y lo podemos conversar en el foro para no atrasar mucho la clase pero la norma técnica en el título 4 ahí va a saber qué es lo que hay que hacer cuando una autoridad judicial o la Fiscalía General de la República pide un expediente clínico electrónico cómo se le puede exportar qué condiciones deben cumplirse y la Fiscalía no puede decir no, no, no es que a mí no me gusta así señor esto es norma esta es la norma está vigente la norma está autorizada por la ley de deberes y derechos del paciente y los proveedores de servicios de salud no me puede usted decir que no le gusta de esa manera si yo cumplo con lo que dice la norma y le estoy entregando aquí un CD o una exportación un PDF firmado digitalmente se lo traga y usted se lo tiene que presentar al juez de esa manera ¿ya? así que la norma la autoriza no tienes por qué imprimir ahora el punto complicado es firmado firmado electrónicamente y aquí es donde vienen las cosas complicadas bueno, pero la firma electrónica realmente es válida con la que estás firmando ahí es donde la cosa se tuerce un poco pero no falta mucho no falta mucho yo creo que aquí un año ya habríamos cambiado muchísimo en ese sentido bueno, eso es lo que yo esperaría ¿verdad? también soñé quizá demasiado tiempo con la firma electrónica me frustré mucho cuando vi que no que quedaba mucho un papel mojado ¿verdad? pero bueno parece que en este gobierno pues ya se adelantó un poquito afortunadamente vamos a ver la firma electrónica ya que sacaron el tema pues aunque sea un poquito por encimilla tenemos y además son dos artículos literalmente no es muy poquito muy chivo el primer punto es el artículo 30 le, 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 le bueno luego vamos a ver la ley de acceso a información pública porque también hay una referencia aquí importante artículo 30 en aquellos casos en que los funcionarios o empleados del estado funcionarios de salud quedan incluidos expidan cualquier documento o realicen actos administrativos tachán acto administrativo la atención en salud es un acto administrativo ante la persona usuaria ¿ok? en que se otorguen derechos no estamos hablando de otorgar derechos sancionen no son sanciones ¡ah! aquí está el mambo o constituyan información confidencial ¿quién puso eso? yo porque pretendían dejar ese artículo sin ningún tipo de amparo o de amarre a lo que implica el expediente clínico electrónico entonces yo me metí ahí metí el cucharón tuve que convencer a medio mundo para que para que agregaran que en el articulado de la ley de firma electrónica todo lo que son documentos pudieran ser amparados por la firma electrónica cuando así fuese ¿verdad? entonces cuando se constituye información confidencial según el artículo 24 la ley de información pública ¿ok? será necesario utilizar firma electrónica certificada ese es el punto crítico ¿qué es firma electrónica simple? ¿qué es firma electrónica certificada? ¿cuáles son las diferencias entre ellas? por eso hay un tema en este curso sobre eso ¿ok? en este momento tiene que ser firma electrónica certificada es decir algo equivalente a lo que en este momento sucede cuando ustedes tienen que acudir al Consejo Superior de Salud Pública llevar su sello y que se lo registren ¿ok? ahí queda guardado para futuras consultas o resolver cualquier tipo de denuncia de mala praxis o lo que sea su firma y su sello de ULE tiene que haber un mecanismo equivalente que le dé confianza a usted y también al sistema general de que lo electrónico tiene esa misma calidad probatoria entonces tiene que ser una firma electrónica certificada en la cual una autoridad competente que esté autorizada para ello diga esa firma ese objeto que se llama firma electrónica efectivamente le pertenece a Carlos Juan Martín Pérez con DUI 04926 44-5 y no puede zafarse de esa responsabilidad porque yo como autoridad lo certifico y es algo que va en la propia firma ¿ok? ¿sí? entonces ese es el punto importante todo el expediente clínico electrónico todas las exportaciones que yo haga del expediente clínico electrónico tienen que utilizar firma electrónica certificada no se puede utilizar firma electrónica simple ¿sí? en el momento en el que exista firma electrónica certificada reconocida ante con toda la cadena de confianza ya puedo hacer micropérico ahora el expediente clínico como les decía anteriormente no está estrictamente sujeto a eso yo puedo tener un expediente clínico electrónico sin necesidad de cumplir con la firma electrónica certificada aunque obviamente deberíamos de hay un artículo que al que se hace referencia que es el 24 que ha sido reformado en la ley original esta reforma es de hace un par de meses ¿ok? esto que estamos viendo en este momento es la digamos la la ley original del 2015 en el artículo 24 aquí dice que para probar algo cuando hay una denuncia la firma electrónica certificada tiene la misma validez y efectos jurídicos probatorios que una firma manuscrita en relación con los documentos o los datos considerados un documento mensaje o datos electrónicos que fuera empleada ¿ok? firma electrónica certificada la firma electrónica simple no tiene la misma validez porque la firma electrónica simple es algo que yo puedo hacer en cualquier momento ¿sí? como les digo de repente yo me invento una firma voy a hacer un contrato cualquiera y voy y me invento la firma pues es exactamente igual la gente confía en que la firma que uno hace sea realmente la propia algunas personas agarran y dicen déme el due voy a ver si es la misma sobre todo en el banco pero en otros casos no tú echas un garabato y después cuando después denuncias o cualquier cosa dices no yo no firmé eso esa no es mi firma mire aquí está en el due la mía y esa no es el fulanito se inventó la firma y dio la autorización que yo no dije expresamente pero lo vamos a ver en detalle ahora hay un punto de la reforma de la ley que es importante que es ya les digo cuál la reforma del artículo 32 ok está por aquí aquí esto es importante no tanto desde el punto de vista de sistemas de información y salud pero creo que es relevante para ustedes en cuanto a su uso el 32 anteriormente decía así que si una persona quiere interactuar contra un funcionario público o sea mandarle un oficio hacer una solicitud o cualquier cosa antes tenían que utilizar firma electrónica certificada si yo como Juan Pueblo si quiero mandar un escrito a la administración por ejemplo un formulario para X cosa que yo necesite antes tenía que utilizar firma electrónica certificada ahora cualquiera de las dos vale y eso tiene una implicación importante yo no sé realmente cómo va a garantizar la administración pública en general que la persona que firma con una firma simple un formulario que yo puedo como les digo inventarme mi firma electrónica simple en cualquier momento efectivamente me corresponde a mí aunque yo la haya puesto esta firma es de Carlos Juan Martín Pérez es que se lo puede poner cualquiera yo de repente puedo hacer una firma y decir que soy Vicky Acosta y ya sin problema pero no hay nadie que garantice que efectivamente yo soy Vicky Acosta entonces no sé eso es una es un invento que han hecho en esta reforma que creo que es una cagada perdón que me exprese de esta manera tan folclórica pero para mí esto les va a dar muchos 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 problemas porque cualquiera puede suplantar la identidad electrónicamente de otra persona cuando se dirija al gobierno ok pero bueno es algo que les quería comentar que ha sucedido en esta reforma por supuesto el gobierno lo que puede hacer es decir muy bien si usted se quiere comunicar electrónicamente conmigo me tiene que dar usted su clave pública y yo voy a verificar en esta clave pública ya veremos que es clave pública clave privada que usted es quien dice ser pero eso es todo un proceso de atención al público que no está en absoluto contemplado ahora mismo muy bien vamos a ver la ley de acceso a información pública que es importante te hace esa información pública una de las leyes más bonitas que tiene el salvador y que lamentablemente está vilipendiada el primero que tenemos que ver es el artículo 24 inciso ahí está es información confidencial todo lo que es referente a la intimidad personal y familiar y hay una relación explícita al expediente clínico archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de la persona información confidencial dentro de la ley de acceso a la información pública quiere decir que tiene el nivel mayor de respeto de cuidado de vigilancia etcétera etcétera ok súper importante obviamente como aquí ven en el artículo 25 los entes obligados o sea las instituciones públicas no pueden proporcionar esta información confidencial a nadie sin que haya un consentimiento expreso y libre del titular ok hay un tema importante vamos a ver en el 32A en el 32 sobre todo aquí cómo se protegen los datos personales ok y por supuesto el E adoptar medidas que protejan la seguridad de los datos personales que se evite la alteración pérdida de transmisión y acceso no autorizado hay un tema aquí Alejandra quizá nos quiere decir algo porque es siempre ha sido Alexandra ha sido muy polémico siempre que es la transferencia la digamos la entrega que hacen algunas instituciones caso del Ministerio de Salud por ejemplo a otras de información personal información confidencial les voy a poner un ejemplo muy claro qué pasa eso sucedió y fue todo un debate y allí alguien interpretó de manera bastante laxa esta ley este punto qué sucede por ejemplo cuando los equipos comunitarios de salud familiar iban con la ficha familiar y recaudaban toda la información que correspondía a las personas a las que entrevistaban y obviamente ellos recolectaban información no solamente personal sino también de la familia de su contexto si tenían algún tipo de ingreso con condiciones de su hábitat de su casa etcétera etcétera hasta ahí todo bien porque el equipo comunitario de salud familiar necesita esa información para poder caracterizar la determinación social de la salud de esa persona y como consecuencia poder proveerle una atención sanitaria mucho mejor evitar primero que se enferme y por supuesto darle un tratamiento adecuado y no estar siempre medicalizando por gusto es una persona a lo mejor que cocina con leña permanentemente y que tiene neumonías una tras otra pues intentar cambiar la causa en lugar de estar tratando la enfermedad permanentemente bueno qué bonito se lee eso eso escucha pero el punto crítico desde el punto de vista de los sistemas informáticos y los datos fue cuando llegó la secretaría de planificación de la presidencia y dijo ¿sabes qué? yo soy responsable de otorgar un subsidio uno no había varios a las personas que tienen condiciones económicas más difíciles sobre todo situaciones de pobreza y oh mira qué casualidad justo los los 100 municipios más pobres del país donde yo tengo más personas cubiertas por estos subsidios ahí están ecos bueno es que los ecos de hecho se eligieron ponerlos en los lugares más pobres precisamente para intentar mejorar su situación me vendría súper bien así nos dijeron nos vendría súper de lujo toda esa información valiosísima que ustedes tienen porque ahí nosotros sabemos si la persona es realmente muy pobre y no tiene de dónde o si realmente está teniendo la suerte verdad la gracia de tener un hermano lejano que le mande una remesa y su hogar a pesar de lo que declaran verdad o lo que han venido declarando ha cambiado y la ficha familiar se mantiene puntual verdad y es información en tiempo real prácticamente y entonces nos dijeron nos pueden pasar los datos qué divertido eso entonces es información confidencial toda la información que el personal de salud recauda asociada a las personas es confidencial de las personas entonces argumentaron y creo que se sigue argumentando que no hay ningún problema en enviar información confidencial y esto aplica también al expediente clínico electrónico por ejemplo si yo quiero sacar un expediente clínico electrónico de una persona a y pasárselo al seguro social o viceversa por este inciso b ok cuando los datos confidenciales se transmiten entre entes obligados instituciones públicas y se destinan al ejercicio de sus facultades no hay ningún problema o sea no necesito que la persona me autorice explícitamente a que yo pueda traficar con su información eso obviamente depende del abogado o abogada que lo lee dice que sí o que no ok y es complicado porque como les digo nadie nadie pensaría que un un intercambio de expedientes clínicos electrónicos entre el seguro social y el ministerio de salud tiene un problema pero cuando yo estoy sacando datos que se obtuvieron para atender la salud de una persona y los utilizo para conceder o no un beneficio económico a pesar de que cada una de las dos instituciones está trabajando específicamente en sus facultades legales el propósito de la obtención de los datos no es exactamente el mismo yo nunca le dije a la persona usted me autoriza a que estos datos además de que me sirvan a mí para poderle atender mejor su salud puedan utilizarse para que le den o no el subsidio yo creo que la respuesta habría sido muy diferente entonces es complicado pero ese inciso está en la ley de acceso en información pública y mi responsabilidad es comentarles que es lo que se utiliza actualmente para hacer tránsito de información que está relacionada a la salud de las personas sin pedirles permiso explícito para ello ok si tienen algún comentario como les digo bien más que bienvenida bueno aparte de ese pues el el 35 también hay algún tipo de información sobre todo por ejemplo aquí el 36 es que nada todos los entes obligados pues tienen que permitir que las personas les pidan los datos por eso la norma técnica en este caso el expediente clínico por eso la norma técnica permite que a la gente se le entregue el expediente clínico en cualquier medio digital que la persona proponga incluso también que se le pueda enviar a un servicio en la nube y bueno pues aquí se establece obviamente las garantías que se tienen que tener para eso ok que es toda esa entrega tiene que ser gratuita aquí está claramente nadie puede pedir plata por expedir el expediente clínico electrónico o electrón a la persona que lo solicite el tiempo que tiene que durar esa entrega etcétera etcétera y bueno ya casi llegamos al final vamos a la ley especial contra los delitos informáticos y conexos que es la más complicada prepárense porque está cañón el artículo número 4 comencemos por el 4 acceso indebido cualquier persona que entre a un sistema sin tener permiso explícito para ello será sancionado con prisión de 1 o 4 años ya listo ¿verdad? o sea cuídense mucho de que alguien los denuncie por haber usado su usuario su contraseña sin permiso porque eso es un acceso indebido y el juez no va a tener ningún tipo de piedad si se demuestra que fue usted el que hizo ese acceso lo grabaron tomaron una prueba o cualquier cosa se expone a una presión de 1 a 4 años en función de lo delicado de lo que usted hizo con ese acceso obviamente vamos a ver el artículo 5 eso es en el caso de acceso a un sistema en el caso de que usted agarre información de ese sistema la pena sube la pena mínima sube de 2 a 4 la máxima es igual pero la mínima sube ¿ok? la más interesante bueno esto es interferencia por ejemplo si alguien de repente causa un daño se pone en daño me refiero a que el sistema deje de estar disponible como hay herramientas perfectamente accesibles para hacer un ataque de denegación de servicio o sea a intentar saturar el sistema para que deje de responder esa es una interferencia del sistema informático de 3 a 6 años o sea si alguien se pone a hacer esa tontera y a bajarte el sistema de expediente clínico electrónico porque no le gusta ¿verdad? que lo usen y no sé qué pues tiene una presión bastante grande en este caso es cuando alguien de repente altera o destruye información o sea de repente no quieres que te investiguen o algo así te vas y destruyes el servidor que almacena la información o lo que sea bueno pues tienes de 3 a 5 años de pena pero el que yo les quiero enseñar principalmente es el 9 porque lo mencionamos anteriormente en la norma técnica una violación de seguridad del sistema y lo vamos a leer la persona la persona que sin poseer la autorización correspondiente en la que le corresponde a esa persona transgreda la seguridad de un sistema informático restringido o protegido con un mecanismo de seguridad específico será sancionado con prisión de 3 a 6 años en igual sanción incurrirá quien induzca a un tercero para que de forma involuntaria ejecute un programa mensaje instrucciones para violar medidas de seguridad ¿ok? esto no aplica y ellos se hicieron a salvaguarda cuando alguien utiliza ese sistema o intenta entrar para demostrar algo ¿verdad? sobre todo cuando está haciendo algún tipo de prueba técnica auditoría de funcionamiento etcétera o una prueba de seguridad del sistema es decir ¿a qué se expone desde el punto de vista legal una persona que utilizando un expediente clínico electrónico u otra herramienta de vigilancia o lo que sea le entrega su usuario y su contraseña a otra persona ¿a qué se exponen las dos personas involucradas en este proceso a 3 a 6 años de cárcel? ¿sí? y aquí viene lo complicado en el ciclo pasado no sé si es el caso de ustedes pero inmediatamente brincaron dos personas así pero ¿cómo? es que a mí me han dado el usuario me lo han dado el usuario de otra persona porque todavía no me han hecho el mío y con ese usuario yo llevo tres meses trabajando yo le dije chao a mí no me conocen yo no he sido no he estado aquí con usted yo les dije no tengan mucho cuidado o sea esa es la costumbre ¿verdad? que no pasa nada no pasa nada normalmente si tienen que hacer su trabajo y resulta que por X motivo no les hicieron su propio usuario y están usando el de otra persona normalmente no va a suceder ningún problema pero el día que suceda como les decía anteriormente un juez lo que va a tener aquí es esta ley y la norma técnica y aquí dice muy claramente que tiene de 3 a 6 años de cárcel o sea no es ni siquiera una multa estamos hablando de cárcel entonces por favor si están en esa situación por lo menos por lo menos esa es mi recomendación protéjanse envíen un un correo electrónico o un memorándum un hacer posible a la persona responsable de darle su clave y su contraseña diciéndole le hago a usted responsable de cualquier denuncia y sus consecuencias por estarme dando a mí un usuario y una contraseña que no me corresponde yo les garantizo que si ustedes y citan este articulito yo les garantizo que la persona que recibe ese memorándum o ese correo electrónico con esa referencia directa a la ley y a la pena que implica rapidito les va a dar su usuario y su contraseña pero así rapidito ahora esto por supuesto cada vez sucede menos porque tampoco estamos diciendo bueno es que crear un usuario y una contraseña es como algo imposible no no para nada estamos hablando de algo perfectamente normal lo que pasa es que por saturación de las personas que son responsables de los sistemas o bueno deficiencias administrativas que tienen los establecimientos lo que sea pues tardan mucho en hacer eso o en dar la firma electrónica o en darle al usuario y la contraseña pero cada vez menos pero todavía sucede ok entonces es bien importante que ustedes vean la implicación que eso tiene ok sobre todo porque cada vez más se utilizan sistemas informáticos para todo para todo cualquier trabajo hay más articulitos relacionados el 12 espionaje por ejemplo si de repente alguien agarra bueno esto es sirve más allá de lo electrónico verdad si alguien se pone a ver información que no corresponde pues tiene presión de 5 o 8 años verdad en este caso aquí siempre habla de información reservada o confidencial y esto está orientado no tanto a los usuarios comunes y corrientes de un expediente clínico electrónico sino a quien agarra te lo voy a decir muy claro la información de los expedientes clínicos de una persona o de muchas personas es muy valiosa en la dark web o sea digamos los lugares de internet que uno mejor no debería conocer yo afortunadamente no he entrado ahí nunca ni quiero esta información se vende y vale un montón de plata ¿quiénes la compran? ¿a quiénes les interesa? la información sobre la salud de la población de un país sobre todas las compañías aseguradoras y a las farmacéuticas ¿sí? y están dispuestos a pagar lo que no está escrito porque eso les permite a ellos tomar decisiones multimillonarias a la hora de enfocar determinados productos de seguros o productos farmacéuticos ¿sí? entonces suele haber cierta tentación a quienes administran los sistemas informáticos de expediente clínico electrónico a hacer exportaciones de este tipo de datos al rato incluso vinculados con la información personal e intentarlo atender entonces cuando eso sucede definitivamente la ley previó una pena bastante grande de 5 a 8 años ¿ok? bueno en el caso de que además eso implique peligro aquí lo pone clarito ¿verdad? si se hace un beneficio que ponga en peligro la seguridad la confiabilidad o la de la operación de las instituciones o implique algún daño para las personas naturales o jurídicas al revelar la información entonces ya no es ni de 5 a 8 es de 6 a 10 años eso es un aviso para navegantes ¿verdad? para que nadie se le ocurra estar haciendo ese tipo de cosas sin saber que va a quedar indemne también la parte de hurto ¿verdad? si uno agarra y saca datos y los roba y los desaparece ¿verdad? y así pues hay unos cuantos más interesantes se lo dejo ahí por si lo quieren leer pero si me interesa que los últimos 5 minutos de la clase pues tengamos un pequeño debate conversación por si tienen alguna duda o quieren hacer algún tipo de aportación adelante ¿qué les parece la ley de delitos informáticos? la verdad que no solamente eso sino que todas las que nos ha compartido nos ponen a pensar ¿verdad? nos llevan a analizar los contextos que vivimos realmente en los lugares de trabajo porque todo esto está escrito pero lamentablemente muchas veces vemos que no se cumple nada y que al final nosotros también por desconocimiento por lo que sea podemos caer en este tipo de desacato a las leyes entonces yo creo que es muy importante que lo discutamos acá porque no solamente nosotros como personal de salud tenemos acceso a la información de los pacientes y a mí cuando usted daba el ejemplo de la ficha familiar me hacía recordar que tuve la oportunidad de participar en una investigación que se hizo respecto al llenado de las fichas y lamentablemente los resultados pues eran que la ficha se llenó en un primer momento cuando surgió toda esta normativa y quedó desactualizada exacto las tenían tiradas por allá y a la hora de querer rescatar información que en este caso era pues para actos de salud pues no servía la información porque nunca más se actualizó entonces ahí también se ve la necesidad y la importancia de los sistemas informáticos que podrían ayudar también en esta tarea correcto si de hecho las fichas ese era el gran problema que se tuvo desde en el 2012 que se implementó hasta que por fin se pudieron equipar a los ecos con las tabletas y la SIFAP que de hecho la veremos en el curso las fichas quedaron completamente obsoletas una vergüenza total pero bueno ahora afortunadamente ya todos los promotores promotoras tienen su tablet y actualizan la información supuestamente verdad en tiempo real cada vez que visitan a la persona y toda la cosa pero sí definitivamente un problema de obsolescencia muy grande y lo señalamos desde el principio pero igual por el tema de restricciones económicas y demás no se pudo hacer mucho también todo el tema de dispositivos móviles en aquel momento era prohibitivo o sea nadie podía tener en el 2011 2012 una tablet sin gastarse un ojo de la cara ya luego en el 2015 2016 cuando ya expandimos esto si las tablets serán asequibles desde el punto de vista económico entonces ahí también la tecnología nos ha ido ayudando un poco a superar ese tipo de deficiencias pero bien bien muchas gracias por el aporte ¿alguien más quiere aportar alguna cosilla? yo quería ahora que mencionó eso de las tablets yo recuerdo en el social que a los promotores se les dieron las tablets pero no recibieron capacitación para actualizarlas entonces el problema fue el problema fue que la mayoría no se sentía cómodo con ellos y lo dejaron entonces prefirieron a la antigua digámoslo así correcto y quedaron ahí la guardaron aparentemente en la dirección entonces ese es otro problema que se tiene que se podrá dar las herramientas informáticas pero no siempre se cuenta con alguien que capacita el personal para estar en constante actualización entonces ese es otro problema que se da en nuestro sistema se brindan las herramientas se dan pero se asume que todos tienen el conocimiento cuando en realidad hay personas que no saben lo básico digamos y se genera otro problema para el sistema sí gracias por el aporte Sara totalmente de acuerdo digamos que la responsabilidad era compartida tecnológicamente hablando nosotros nos competía identificar una solución informática para eso y bueno dar las especificaciones técnicas de los equipos informáticos en este caso tabletas ¿verdad? hacer la app mantenerla actualizada mantener los datos ahí bien cuidados bien guardados y que la aplicación no diera fallos y todo pero el compromiso que se asumió del primer nivel de atención en cuanto a esa transmisión híjole ahí hubo de todo hubo algunos lugares donde sí se asumió eso con mucha diligencia y responsabilidad y se daban buen soporte y los promotores estaban felices de la vida con su nueva herramienta y se acostumbraron a usarlo y todo y otros lugares donde eso no sucedió tristísimo y ahí influye mucho también contextos culturales ¿verdad? porque se notaba mucho la diferencia por ejemplo a nivel regional si tú ibas a occidente como hacían las cosas era completamente distinto a oriente pues pero así radicalmente diferente y esas circunstancias eventualmente no se tuvieron suficientemente en cuenta de parte del primer nivel se tomaban decisiones muy así como muy radicales ¿verdad? en plan ahora todo el mundo tiene que usar la tablet y todo el mundo tiene que usar la fecha familiar en la tablet y no sé qué y como tú bien dices sí pero y el acompañamiento que tienen que tener todas esas personas para que la usen efectivamente y se reemplace el papel no fue homogéneo de ninguna manera y hubo problemas en ese sentido y se veía ¿verdad? bueno ¿quiénes tienen actualizados los datos? pues ahí estaban siempre los los mismos lugares los tenían impecables siempre justo al día y todo eso y cumplían con sus fechas y todo y en los otros lugares no ahí tenían que ir a hacer una supervisión específica pero bueno eso son también son procesos que se tienen que entender como paulatinos ¿verdad? no se puede pretender transformar la forma de trabajo de muchos años muchísimos años de las personas solo porque de repente ya has tenido la super mega idea ¿verdad? de poner una tablet en las manos a la gente o sea eso va a costar un montón de esfuerzo bueno terminamos el día de hoy con un par de reflexiones que yo les quiero hacer para no quitarles mucho más tiempo en este momento a pesar de todo lo que hemos visto de la normativa y demás mi consideración es que es perfectamente posible implementar sistemas informáticos para absolutamente todo y el expediente clínico electrónico en particular es un problema sobre todo de recursos ¿sí? no es de decisión política ya ahorita ya es una cuestión de que verdaderamente se tomen las decisiones que tengan que tomar y se ponga el dinero encima de la mesa no solo en el primer instante en el que se tiene que hacer la inversión sino para darle continuidad y como decía Sara ¿verdad? para poderle dar la formación a la gente y el acompañamiento que se necesita para poder implementar en el sistema informático y disfrutar de sus beneficios que por supuestísimo son mucho mayores en términos de calidad y oportunidad que los datos que la gente pueda recabar en papel ¿ok? desde el punto de vista legal ustedes han podido ver que es perfectamente ya está totalmente cubierto y nadie puede argumentar es que yo no sé si voy a hacer algo que es ilegal si lo hago con la computadora no eso ya está perfectamente considerado en la base legal que existe segundo punto nunca 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 jamás asuman la administración de un sistema informático sin haberse asesorado completa y correctamente sobre las implicaciones legales que eso tiene ustedes ahora mismo ya tienen un barniz general de lo que significa a base de la ley la norma técnica y demás ¿verdad? pero en cualquier caso no está de más que cuando asuman ese tipo de labor al nivel que sea tengan una asesoría específica y además que independientemente de que eso tenga un costo ¿verdad? que lo asuman como parte de la inversión o sea no se tiren al río de la tecnología solo porque es chivo o porque ¿cómo es posible que en el siglo XXI estemos usando no estemos usando tecnologías de información? eso está muy bien totalmente de acuerdo pero tiene implicaciones legales que hay que tomar en cuenta ¿ok? no podemos dejarlas de lado y sobre todo ya ustedes como usuarios y usuarias de tecnologías de información y comunicaciones cumplan cumplan con la ley no se compliquen la vida es difícil la tentación de usar software privativo pirateado o de hacer algo a corto plazo compartiendo contraseñas y usuarios y demás está ahí pero ya ustedes saben las consecuencias que tiene entonces por favor intenten cumplir con la ley y con las normas y bueno yo obviamente yo me pongo a su disposición por cualquier duda particular que tengan para poderles ayudar en ese sentido ¿verdad? no solamente estoy aquí como profe de ustedes sino considérenme su amigo y pregúntenme lo que consideren de aquí en adelante ¿verdad? yo para bien y para mal me toca estar empapado en esto así que con mucho gusto les puedo echar la mano en lo que haga falta desde el punto de vista de herramientas informáticas y sus consecuencias legales ¿vale? y ya terminamos por hoy para que ustedes tengan un feliz almuerzo que descansen muchas gracias feliz fin de semana igualmente les espero ahí en el foro porfa ahí participen de acuerdo un feliz almuerzo y ya está un feliz almuerzo es un feliz almuerzo que descansen es un feliz almuerzo que descansen